Cargado de actividades para el desarrollo del conocimiento, competencias deportivas, campañas para promover el cuidado de la salud mental y espacios para impulsar el emprendimiento, inició el primer día del Festival de la Vida y las Emociones en Unimagdalena. Desde muy temprano, la comunidad universitaria participó activamente de eventos como el Expo Picnic, donde 20 emprendedores exponen sus ideas de negocio hasta el próximo miércoles 10 de mayo. Que apoyen estos nuevos emprendimientos, estas nuevas empresas, a todos los miembros de la comunidad universitaria, a los trabajadores, los contratistas, los docentes, los estudiantes que vengan y apoyen, estos son miembros de la comunidad universitaria, estudiantes que pues tienen trazado como su proyecto de vida, jóvenes emprendedores. Nos ayuda a darnos a conocer más que todo, pues en la universidad hay mucha gente y aún así siento que no todo el mundo conoce estos emprendimientos increíbles. Otros de los atractivos fueron los espacios para mostrar las habilidades cognitivas con las eliminatorias del primer torneo de Cultura General, Dime Cuánto Sabes, y el torneo de Uno, que tuvo como novedad la participación en Vinas. Conocimiento, compartirlo, mostrar que sabemos muchas otras cosas de las que creemos que no sabemos y eso es lo importante, que podamos saltar las barreras del conocimiento, que el médico, el ingeniero pueda hacer más cosas sobre psicología, pueda hacer más cosas sobre el mundo, el departamento en el que estamos inmersos. Juego de Uno en Vinas, y es para también crear esta idea alrededor de que ninguna persona está sola, ni es uno, sino que de manera conjunta tenemos la capacidad de cambiar realidades. Chócala por mí y por ti fue la iniciativa con la que toda la mañana se promovió el autocuidado y a detectar factores de riesgo sexual como parte del componente central de esta Semana Cultural donde se celebra la VITA. Concientizar a todos los estudiantes de la importancia del autocuidado en esta Semana Cultural. Son cosas básicas que todos ya deberíamos saber, pero por lo menos que estén recordándole y volviéndole a decir, es muy importante y pues da la seguridad de que todos en el campus podemos estar con mucho más cuidado y podemos estar más protegidos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.